muy bien bienvenidos a un vídeo más de revista extra con yo soy el legal vez 33 y les quiero platicar sobre las novedades que trae whatsapp a sus usuarios y es que esta red social o esta aplicación de mensajería no había traído cosas muy interesantes en los últimos años y opciones como telegram estaban agarrando un buen terreno a los usuarios que requerían este tipo de aplicaciones entre las novedades que vendrán para esta nueva versión tenemos las reacciones en whatsapp en las cuales ya algunas personas están pudiendo utilizar la opción de reaccionar un mensaje en el cual podremos darle como me gusta o reaccionar si nos pareció o no nos pareció o agradecer con emotis este mensaje ya no necesariamente tendremos que responder adicional los administradores tendrán nuevas opciones en las cuales podrán borrar mensajes dentro de un grupo con los cuales ellos consideren no pertinentes así como un amigo en el grupo de la escuela de la iglesia manda un sticker un mensaje fuera de lugar el administrador puede venir y borrarlo él directamente sin necesidad de decir la otra persona que lo haga además de eso los archivos tendrán una mejora pues a partir de que se recibamos esa actualización tenemos la posibilidad de poder enviar archivos de hasta dos gigas de peso eso pues no se podía hacer anteriormente así que los maestros ahora podrán pedir esos vídeos de las tareas en hd y también tendremos más opciones porque las llamadas de voz recibirán una mejora en la cual pasaremos de 8 usuarios hasta 32 usuarios en una sola llamada de voz a través de whatsapp permitiendo así incrementar la cantidad de chismosos que quieran platicar a través de esta aplicación pero una de las novedades más mencionadas y que gusta más a los que están viendo estas nuevas opciones son las comunidades y es que resulta que whatsapp agregará esta opción para que podamos crear ciertos grupos o parecidos a los grupos con una temática específica pero que tendremos más opciones y que el mismo administrador tendrá más opciones para poder colaborar mejor basados en el tema por el cual se creó esta comunidad cosas como esas ya existían en telegram pero en el caso de whatsapp serán totalmente privadas y no podremos ingresar a ellas nada más lo podremos hacer a través de una invitación por los creadores de dichas comunidades la información de este grupo se mantendrá así en privado y no podemos encontrarlo en la red al menos que alguno comparte con una captura o algo por el estilo las comunidades llegará ya en la versión beta de whatsapp y se estará agregando a más usuarios alrededor del mundo en las siguientes semanas así que whatsapp por fin decide renovarse y ustedes qué opinan de estas nuevas actualizaciones o novedades que trae whatsapp los leo en los comentarios y nos vemos a la próxima no me queda más que decirles arroz no me queda más que decirles 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 no me queda más que decirles